Un nuevo zaguero central podría sumarse al Atlético Nacional. Es de anotar que este ya es conocido en el club verdolaga. Luego de un buen primer semestre en el Once Caldas, este jugador prácticamente no fue tomado en cuenta en el segundo torneo del año. Solo jugó en dos de los 20 partidos sin tener oportunidades. Este central vuelve al Atlético Nacional a la espera de que Paulo Tuori resuelva si lo tendrá en cuenta para el 2023, o si el club buscará cederlo nuevamente. La ficha de este jugador está valorizada actualmente en 450 mil dólares. El jugador de quien les hablamos es Brian Córdoba. Y es que Once Caldas acaba de confirmar que no buscará renovar su contrato, ni hará uso de la opción de compra que tienen por el jugador de 23 años, por lo que este deberá regresar a Atlético Nacional una vez concluido su préstamo. Ante esto, se espera cuál será la decisión del director técnico verdolaga, Pablo Autuori. En todo caso, este será quien decidirá si Brian Córdoba se queda en Atlético Nacional o si por el contrario será cedido a otro club. Déjame leer en la caja de comentarios qué opinas al respecto. Sígueme para más información del club verdolaga. Y bien amigos, hasta aquí este vídeo, un abrazo y hasta pronto.